El Partido Socialista continúa su ronda de reuniones con los partidos de izquierda para conseguir los apoyos necesarios que le permitan formar gobierno. La discreción está siendo uno de los ejes en la negociación. De hecho, esta mañana han mantenido un encuentro con los representantes de Podemos, pero de momento no ha trascendido nada de esa reunión. Sara Comín. A diferencia de otras negociaciones en las que la información sí que trascendía con mucha rapidez en esta ocasión, las conversaciones se mantienen en esa discreción y alejadas de las cámaras. Como decíais, hoy el Partido Socialista se ha reunido con Podemos y esta semana lo hará también con Chunto Aragonesista. Desde esta formación ya han asegurado que apoyarían esa posible investidura de Javier Lambán y lo que estaría por determinar es si esta formación podría formar parte de ese futuro gobierno o no. El Partido Aragonés, que es el único, recordamos, que tiene un pacto firmado, un documento de gobernabilidad firmado con el Partido Socialista, mantiene que no hay líneas rojas en esa negociación, aunque dice también que hay puntos de este documento que no se pueden tocar. Mientras desde Ciudadanos insisten en su idea, a día de hoy negociar con el Partido Socialista aseguran no es posible. Sin cámaras y sin micrófonos, así son las reuniones entre el PSOE y la izquierda. Hoy se sentaban con Podemos y en los próximos días lo harán con Chunta Aragonesista, quienes apoyarían la investidura de Javier Lambán. También entrar en el futuro gobierno de Aragón, pero antes dicen hay que negociar. El punto de partida, aseguraba su presidente en el programa Buenos Días, es el acuerdo PSOE-PAR. No podemos considerar que es un documento inmutable, un trágala, todo o nada, no. Y yo creo que también se le haga, lo reconoce. Pero al final no va a poder ser ni lo que quiere el PAR, ni lo que quiere el PSOE, ni lo que quiere Chá, ni lo que quiere Podemos, porque si no sería imposible, habrá que ver dónde podemos confluir para encontrar una redacción y un programa de gobierno en el que todos estemos cómodos. Tampoco el Partido Aragones pone líneas rojas, pero hay puntos, insisten, que no están dispuestos a modificar. Yo la concertada creo que hemos trazado una línea muy clara entre el Partido Socialista y el Partido Aragones y otra línea muy clara en la política fiscal, como está escrito en ese acuerdo. ¿Pero la izquierda es posible que pida cambios? Bueno, pues hay cambios que se pueden aceptar y otros que no. El Ciudadanos no se mueve de su postura y dice que no se sientan con Lambán porque no ha renegado de las que califican políticas independentistas de Pedro Sánchez. Si nosotros no queríamos ir, ya teníamos tomada la decisión que con el PSOE de Sánchez, en este caso con el PSOE de Aragón, no nos sentábamos, pues difícilmente nos hemos autoexcluido. Y mantienen su pacto con el PP, dejando la puerta abierta al par.